Las mujeres son interesadas, les gustan los regalos caros, como el amor, la sinceridad, la fidelidad y la honestidad. Son regalos que no cualquier hombre les puede dar. Hay dos caras de la moneda aquí. Por un lado tenemos la perspectiva de la mujer. A todos los hombres que estén del otro lado, por un segundo les pido que se pongan los zapatos de la mujer. La mujer, estadísticamente hablando, cuando queda embarazada, sus ingresos bajan. Por ende, imagínate que tú eres mujer y te vas a acostar con un hombre. Bueno, muy posiblemente quieras saber que ese hombre, si llegas a quedar embarazada, se va a hacer cargo de ese hijo. Por ende, decir que la mujer es interesada es mirar la ecuación del lado equivocado. La mujer no es que sea interesada. La mujer quiere seguridad con su hombre. La mayoría de las mujeres, a ver, siquiera instintivamente, muchas veces no es algo que hagan de modo consciente, pero quieren seguridad a la hora de estar con un hombre. Física, emocional, a ver, inclusive genética, pero también en esa ecuación entra la seguridad financiera. La mujer instintivamente sabe que queda mucho más vulnerable si llega a quedar embarazada. La mujer no es selectiva, porque sí, la mujer tiene el privilegio y la responsabilidad de la selección sexual. Bueno, esto se da en todo ámbito, en la naturaleza. La naturaleza es sabia. Ahora, por otro lado, tenemos la perspectiva de los hombres. A ver, ¿va a haber algunas mujeres que sean netamente interesadas? Sí, pero son las menos y es porque son inmaduras emocionalmente hablando. A ver, una mujer que tiene carencias emocionales, o es materialista, o es superficial, o directamente es inmadura emocionalmente hablando, y sí, puede que te priorice el dinero por encima de una vida satisfecha, de una vida de conexión. Puede que busque tapar las carencias emocionales con cosas materiales. Pero, ¿sabés lo qué? Tardo o temprano a toda mujer le cae la fichita y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y hablo con mucha propiedad, porque he hecho muchas sesiones de asesoría emocional con mujeres que, por mucho tiempo en su vida, por ejemplo, priorizaron la afluencia económica, por así decirlo, ¿no? Y llega un punto que tienen todo, pero tienen un vacío por dentro, porque hay algo en su pareja que no les cuadra, y bueno, porque precisamente eligieron al hombre por las características equivocadas, y bueno, después se tuvieron que convencer que ese era el hombre correcto. Pero, para finalizar el video desde la perspectiva del hombre, lo que tienes que hacer, si eres un hombre pudiente o no, jamás busques comprar el amor, porque si es una mujer inmadura te va a terminar eligiendo por los motivos equivocados. Así que volviendo al video inicial, el muchacho tiene mucha razón. La mujer, si tú le das amor, fidelidad, sinceridad y honestidad, la mujer correcta va a saber valorar esas características. La mujer incorrecta, simplemente no. Espero que ayude, dicho sea de paso, cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa para hombres y universo femenino para mujeres en comunidadexito.com Nos vemos, chau.